La tarde de este lunes rindió su segundo informe de gobierno Raciel Valle López, presidente municipal de Villas de Sachila, en el cual anunció todo el trabajo realizado durante este 2015. Por tal motivo es que estoy hoy ante ustedes para presentar este segundo informe de gobierno. Los programas, las estrategias y las acciones que conforman este proyecto de gobierno fueron plasmados en el Plan Municipal de Desarrollo. Y es justo reconocer que este trabajo no es producto de una sola persona, es el esfuerzo de un gran equipo, es la suma de voluntades, es la unidad entre las y los ciudadanos y el gobierno lo que permite que las cosas se realicen. El presidente municipal de Sachila destacó la construcción del mercado gastronómico. Afirmó que ese fue el éxito de este año, ya que ahora es una atracción para el turismo local y nacional. Además, que los mismos locatarios se sienten felices de tener su propio espacio con los servicios sanitarios necesarios. Algunas de las obras que se realizaron fue la ampliación de energía eléctrica en las calles del municipio. También impulsó la mejora de muchas escuelas de educación básica, mediante la construcción y el mejoramiento de sus planteles. La ayuda social recibida hacia los ciudadanos fue muy importante, dado el crecimiento de los programas sociales, como los hechos en salud, la prevención a varias enfermedades, el ataque a epidemias como chingungunya y otros malestares. Destacó la repavimentación de las principales calles del municipio, ya que llevaban algunos años que no se encontraban en buenas condiciones, así lo aseguró el presidente municipal, Raciel Valle. De la misma manera, quiero agradecer a todos y cada uno de los trabajadores de este honorable ayuntamiento, y sobre todo a ustedes, a este pueblo trabajador, al que me llena de orgullo y honor servir. En esta ocasión, quiero también recordar de manera respetuosa a Miguel Ramírez Chacón, quien fungió como contralor en esta administración y que inesperadamente perdió la vida a inicios de este año, no sin antes dejarnos un gran legado de compromiso y servicio a la comunidad. Un aplauso para donde quiera que esté. El gobierno de Raciel Valle López concluyó un año más de trabajo, está en la espera que el próximo 2016 que está por venir sea de más éxitos. Con imágenes de Mónica Martínez para MVM Televisión Informal, Joshua Ramos.